Voy con mi jarrito repartiendo la bebida para que a mi gente le alegre la barriga Voy con mi jarrito repartiendo la bebida para que a mi gente le alegre la barriga Uy, qué bendito, dulce tormento ¿Qué haces afuera? Vamos pa' dentro A este maguey lo tengo que raspar para que a mi quille lo pueda yo llenar de esta bebida que es muy ancestral y que ahora todos podemos disfrutar Uy, qué bendito, dulce tormento ¿Qué haces afuera? Vamos pa' dentro Música 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 Música